holís holís cómo están bueno en mis vídeos acá vamos a probar estas paletitas me pidieron un ton que pruebe la marca ruby rose así que me encargué de buscar la original la original señores ni de once ni nada original voy a dejar acá abajo a la página donde las compré me salieron 600 pesos cada una que sean muy económicas a comparación de por ejemplo esta de revlon que acá atrás dice 800 pesos para ver qué tal son no es cierto tengo la ruby y la rainbow y vamos a abrirlas ruby rose por lo que tengo entendido es una marca brasilera viene bien cerradita ronita y seguir les quiero mostrar mi peinado que es el mismo de los anteriores vídeos me peinó karen hermosa con glitter con todo me encanta muchas gracias amiga ya acá no somos el tema me voy a dejar el instagram siempre abajo de venecia peinados bueno así así y trae plastiquito protector y así se ve realmente no tiene nada que envidiarle a las del dama por lo menos a simple vista es una paleta chiquita obvio no tiene espejo y este es un primer así que es el que vamos a usar es pero queremos citó ahí está ni siquiera se ve lo cremoso que es vamos a hacerle swatch a todo esto como no tiene nombre no sé cómo llamarlas pero vamos acá tenemos los colores 10 colores en total así que dimos la vuelta justito bueno como podemos ver los de brillo prometen los atinados prometen y así que la paleta tiene un poco de caída de pigmento así se ve la caída de pigmento como un poquito sucia pero nada del otro mundo realmente promete la verdad promete así que bueno vamos a abrir la otra también se vean que se me acaba de caer y no se rompió muy bien muy bien por roberos vamos a ver si se abre el plástico protector el cual siempre se agradece como digo y es un poco dura a la hora de abrir y si tiene un plástico mismo primer en el medio a tuve una pequeña caída de pigmento así que y ven que ahí está el primer y bueno vamos a hacer los swatch a estos 10 colores la verdad que por 10 colores 600 pesos cada una me parece un regalo bueno vamos a ver qué tal los swatch ahí están los colores y y no 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 wow, miren ahí están todos los swatches así que bueno, vamos a llevar todo esto a mis ojos de base en los ojos vamos a usar el primer que viene acá directamente lo malo de esto es que ven el primer como que se asocia con el pigmento que cae capaz el primer es bueno, pero vamos a probarlo con la mano a ver que tal yo no tengo nada más que la piel preparada aviso por las dudas al ser exactamente el mismo primer que el otro vamos a poner en los dos ojos el mismo con el dedo se aplica mejor vamos a aplicarlo de este lado otra vez y bueno, tengo ganas de este lado usar este y de este este así vemos así vemos las dos paletas y es más completa la reseña vamos a agarrar una sombrita de transición esta bastante bien, eh? al no haberme sellado no es cierto? vamos a tener que hacer así a toquecitos así porque si no la sombra nos va a quedar parchuda es más la sombra es un poco parchuda yo le estoy aplicando a toquecitos y después acá ahí para difumiar vamos a ayudarnos de este así que es bastante más clarito ahora vamos a usar este así para dar más profundidad siento que no me da la profundidad que quiero pero vamos a seguir dándole masa a vamos a seguir dándole a este así lo bueno es que no tiene caída de pigmento prácticamente volvemos a la primer sombra de transición y le damos le damos le damos mientras el pincel toque menos la piel más se va a difumiar así que es lo que estamos haciendo de ahí, ¿no? siento que es como un dupe exacto de esta paleta, ¿no? y de los cuartetos que viene el mes tienen la misma dama de sombras parecida ahora pongo la más clarita difumina, 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 difumina no está nada mal no está nada mal lo que vamos a hacer es como un corte arriba de este vamos a ver qué tal sirve este no creo que muy bien para un semi cut crease o algo de eso así probamos los atinados lo malo ven que es que se mancha listo con así, ven se mancha todo entonces un punto a considerar ven se manchó pero bueno estamos probando como mucho no usen eso y ya está un corrector que ustedes siempre usen solamente me parece que tiene más adherencia con eso no sé que es como una ayuda que trae la paleta voy a hacer el corte el segundo corte un poco más arriba así no me transfiere hasta acá hasta ahí ahí quedó un intento un intento de cut crease es más que nada para probar las sombras para darle una ayudita extra aunque no debería pero vamos a intentar que esto funcione todos queremos que esto funcione porque es económico así que vamos a poner este con este voy a poner primero este ven y es también el que más se sale debe ser como un glitter prensado es muy lindo en la parte de acá wow es súper lindo así a toquecitos así a toquecitos también porque se sale ven y ahí está bueno vamos a probar ahora cómo queda con el dedo ahí tiene muy poca caída y en la parte exterior que falta vamos a agregar este creo que ya cagué este el cual no lo recomiendo vamos a intentar arreglarlo pasando estos dos así intentando disimular y pasándole por arribita ahí como que aquí no ha pasado nada es un poco de profundidad y nada más así ese ahí odio que no tenga nombre para decir ese ahí arriba así ahí está ahora ahora vamos a pasar la brocha con lo que tiene solamente y bueno ahí quedaría la verdad que me sorprendió si vamos con el otro ojo vamos a ver qué pasa si usamos otro primer el primer que viene en las sombritas y en este voy a usar este que está acá que es el instant age rewind que me encanta es mi corrector favorito vamos a darle a 100 toquecitos vamos a agarrar una brocha limpia y acá está complicado porque yo me haría de todo con esto pero vamos a agarrar este y vamos a hacer ahí wow realmente con otro corrector o con otro primer es otra sombra ven este fue con el corrector de ellos vamos a decirlo así difuminar con este para crear una sombra de transición distinta hasta ahí vamos a poner el fucsiste fosfo y más en el medio voy a poner este lila vamos a intentar usar lo máximo de colores posibles entonces este lila vamos a poner acá ahí el lila es como ya hablamos de que los son unos colores medio caca para crear en laboratorio bueno vamos a volver a este y ahí así se nota la transición y podemos ayudar si queremos al lila puñendo este arriba y posicionamos más color acá para difuminar así y empezamos circulito 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 difuminando con el amarillo mi intención acá también es ver cómo se manejan los pigmentos y los mezclan entre ellos podemos ver que se manejan súper bien y el color súper lindo que se está formando al mezclar estos dos paciencia ahí a mí me encanta voy a seguir haciendo esto difumir así quiero sacarlo más para afuera el naranja divino que se formó en el medio por favor señora esta vareta hasta ahora es un fuego me encanta termino haciendo naranja miren la brocha está detonadísima cómo terminó haciéndose naranja vamos a usar una brocha nueva a ver si podemos mantener un poco el amarillo por el tono también de mi piel para lo del medio me gustaría ponerle ese azul o sea le voy a poner ya está me inspire este en la parte interior y el azul este en el resto yo quiero que todos vean la pigmentación de esta paleta vamos a poner este azul que me cautiva la vida poniendo despacito a toquecitos ahí y mezclamos que se fundan estos dos ahí para probar una sombra más es probar esta que es me parece la misma o parecida que una de estas no sé es como similar pero bueno vamos a hacer esto rapidito vamos a hacer una cuenca profundita con este color voy a hacer unos delineados abajo vamos a probar este para que combine con el griter este acá ven que cae mucho pigmento pero son lindas muy lindas y vamos a esfumar ese verde con el amarillo y bueno del otro lado voy a hacer lo mismo afuera de cámara voy a hacer el mismo delineado pero con este con este y vamos a hacer unos retoques finales poner rimel un poco de labial y todo eso así que ya volvemos y bueno este sería el look terminado con ambas paletitas la verdad quedé fascinada así se ve ¿no? con rimel podría haberlo puesto pestañas pastizas y capaz quedaría mucho mejor pero no tengo ganas entonces bueno así está ella de este día fue esta paletita ven que desperdice un poco de pigmento pero sale 600 pesos por 600 pesos esto es un montón ¿con qué? por 600 pesos las sombras metálicas de ambas paletitas te salgan buenas que es lo que acaba de pasar y de este lado los mates funcionan muy bien de este lado capaz que sí la diferencia entre este lado y este fue el primer el primer de esta paleta de la paleta de Ruby Rose es malo no es de buena calidad a comparación de las sombras me parece a mí este como pueden ver esta parrachuda por más de que haya usado la misma técnica que esta que tendría que estar mucho más parrachuda porque hice combinación de colores combiné el fucsia con el amarillo para crear ese naranja de transición que me encanta capaz esta violeta no salió tan buena pero yo hablamos en otros videos de que la formulación de estos colores no es fácil y generalmente cuesta plata entonces con que mis sombras favoritas de estas realmente fueron las tres satinadas no es cierto o metálicas podría decir yo vamos a recordar realmente valen la pena por el precio estamos hablando de 600 pesos argentinos y así están realmente valen la pena acuérdense que de este lado usé Ains Rewind mi corrector favorito como primer y así pigmento y con este usé el que viene en las paletas espero que les haya gustado que les haya servido cualquier otra cosita me escriben no se olviden de ponerle like de suscribirse y comentarme si quieren alguna otra reseña realmente me encanta hacerla me sorprende y acuérdense de conseguir las originales hay mucha trucha dando vuelta cuando sean en las páginas originales yo acá abajo les voy a dejar donde yo las compré que es de confianza y la página en el próximo video chau chis